Muy buenas para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o friados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Caballero, ¿su barra cuánto tiempo lleva de fundada? La barra Danza del Sol lleva 45 años de fundada, fundada el 11 de junio de 1972. Quien les habló se llama Rubén Darío Elejalde, uno de los hinchas más fervientes del Deportivo Independiente Medellín. Y digamos que no le ha quitado un solo segundo a su equipo amado y que nos va a contar cómo. Rubén, su primeros felicitaciones por esos 45 años y por favor, ¿de dónde nació la idea? Pero primero una cosa, en esos tiempos, hablamos de ¿cuánto da 45? 72, 1972. En 1972, ¿no había barras en los estadios? No, en esos tiempos no, Medellín había desaparecido, en el 71 había estado en Barranca Vermelida. Ajá, el oro negro. El oro negro, que es un año muy negro para nosotros. Y en el 72, entonces el doctor Antonio Mesa, el doctor Oscar Serna, el papi Madrid, Alberto Asicri, Luis Toledo, los hermanos Valencia, Tierra Fría y Augusto, se pusieron en la tarea de volver a traer el Medellín para acá, de traerlo de Barranca otra vez. Y entonces propusieron que iba a reaparecer en un 21 de enero del año 72 contra un equipo Sarajevo, que antes era la antigua Yugoslavia. Y entonces ese partido, entonces cuando eso, yo empecé a contar hasta los días de la reaparición. Ese día apareció una barra por el Medellín que la fundó Gilberto Pulgarín, que llamaba la barra Poderosos del VIN, que se hacía en lateral norte. Que era una parte ahí de la tribuna que ya no existe. En esos tiempos llamaban laterales. Laterales, sí. No tenían ni sur ni norte, eran laterales. Laterales. Sol y Sombra. Sí. Claro. Y ahí en lateral era donde salía el Medellín. Y ahí abajo se hacía Mercedita Jarango y una señora Maruja Llano y otras señoras hinchas del Medellín. Entonces yo después ingresé a esa barra, pero yo siempre he entrado a Oriental y entonces le dije a Gilberto, hombre, ¿por qué no hacemos una sucursal allá en Oriental, que llame la barra Poderosos? Y entonces él no me paró bola. Entonces yo decidí, yo le dije que me retiraba. Y me fui para un estadero que llamaba, una panadería que llamaba Don Rosendo, propiedad de Rodolfo Fito Bávila. Pero en todo Cundinamarca con... Eso era Cúcuta. Por Cundinamarca, sí. Con Cúcuta, sí señor. Cúcuta. Es Cúcuta, perdón. Con Ayacucho era. Con Ayacucho, sí señor, tiene razón. Y entonces yo le dije, le propuse a Rodolfo que nos regalara una pancarta con ese nombre, porque yo ya... Con el nombre de... Barra Danza del Sol. Barra Danza del Sol. Barra Danza del Sol. Eso lo tenía en la cabeza como me acordaba tanto de ese equipo que en el año 50 Miguel Zapata lo puso Danza del Sol. Entonces yo le dije a él y entonces sacamos unos volantes, los repartimos ahí en la tribuna y tuvimos unas reuniones. Entonces llegó Ramiro Tálvaro, Héctor Flores, Gilberto Benítez, Hildardo Benítez, Jesús Benítez, Orlando Vásquez, Jairo López y otros compañeros que entonces ya formamos como unos 45, fundamos la danza. Nos vinimos ese día, hicimos un desfile por la pista atlética que era cuando eso de Carbonilla. Era de Carbonilla, hicimos un desfile y ese día jugó Medellín contra Bucaramanga. El partido quedó 1-1 y el gol del Medellín lo hizo Bayron Hernández. ¿Usted se puede decir, Rubén Darío, que fueron la primera barra del Medellín, perdón, la segunda barra del Medellín después de los poderosos? Sí, pero los poderosos después. ¿Se hundieron a ustedes? No, se acabó. De un momento a otro no volvió porque Gilberto como que viajó para Armenia y ahí no hubo quien fuera capaz de seguir con la barra. Ahí estaba también Jesús Agudelo y Marino Pamplona, entonces ellos hicieron la llave roja. Estaba también un señor Eduardo García con ellos en la barra poderosos. Y Evaristo García estaba también en esa barra. Pero él no volvió porque le secuestraron a una hija y entonces hizo una promesa de que si la entregaban viva o que si la rescataban viva, él no volvería a ir al Medellín y así fue. Y era el equipo de su alma, era lo que él más quería después de su familia. Oíme Rubén, vení, pero se unen en torno al Medellín, pero había traguito, había comilonas, había bailes, había fiestas después de los partidos. Sí, algunos partidos sí, porque nos íbamos... Bueno, ahí cuando la barra ya Rodolfo se va para Argentina porque la mamá se puso muy enferma, entonces digo que ya no podíamos seguir ahí como sede en la cafetería. Rodolfo Fito Ávila. Entonces Don Bernardo Bolívar, Café La Bolsa, que quedaba enseguida en un bar que se llamaba... ¿Qué llamaba? Ahí salía... Ahí vendían boletería, ahí salían los buses para acá. Atlenal no era, era Bar... Vesuvio, Bar Vesuvio se llamaba. Café Vesuvio. Café Vesuvio, enseguida era el de... El de la Atlenal. El de la Café La Bolsa, donde ya nosotros nos fuimos para allá. Después de los partidos... Ahí sí era en Cundinamarca con Colombia. Sí, ese sí. Donde salían todos los buses para el estadio. Para el estadio y las excursiones también salían de ahí. Los buses cuando viajábamos a Armenia y Pereira salían de ahí. Y entonces Don Bernardo nos dejó ir para allá. Después pusimos un esplendio de boletería. Y ahí fue cuando yo conocí a Kichance, porque Kichance nunca lo había visto en el estadio. Él puso ahí un puesto de Kichance en el Café La Bolsa. Y entonces ya nos hicimos amigos también de Kichance. Merceditas a veces... No, no lo llevábamos allá sino en los aniversarios, porque ella no desamparaba su lateral. Ella decía que no podía dejar sus bomboncitos, ratas gallegos y ellos solitos allá. Y entonces ella no se fue parada con otro, sino que la llevábamos cada año allá a la barra.